Sin duda alguna de mi experiencia que no se rindan, al fin y al cabo todo tiene su tiempo, no todo va a llegar como tú lo quieras, sino que tienes que esforzarte, dejar muchas cosas. Yo por ejemplo dejé mucho de lado las fiestas, ya no bajaba a jugar pelota, que es una de las cosas que más amo. Dejaba de salir cada fin de semana o cada día de la semana por quedarme en mi casa, estudiar o bajar a la academia y estudiar. Y pues nada, que no se rindan, que al fin y al cabo todo sacrificio tiene... Una recompensa. Una recompensa muy agradable la verdad, así que nada, eso.